¡Suscríbete al canal! Oh, yey, yey, mis amores del ayer, junto a ti los olvidé, oh, te hago más de lo que sé. Oh, qué dulce emoción, encontrar un gran amor, muchas noches sin dormir. Oh, yey, yey, yo sin ti no sé qué hacer, cada día te quiero ver, oh, te hago más de lo que sé. Oh, qué dulce emoción, encontrar un gran amor. Oh, qué dulce emoción, encontrar un gran amor, muchas noches sin dormir, oh, qué dulce emoción, encontrar un gran amor. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Gracias por ver el video.